Debíamos ser los únicos afortunados en el día de elecciones, también hay luz aquí en Tierra del Fuego, no solamente en Ushuaia, sino también en Río Grande, en toda la provincia no hemos tenido problemas con la electricidad, con lo cual eso también ayudó a que los comicios arrancaran a las 8 en punto, si bien como saben ustedes, algunas mesas todavía se están preparando para arrancar, algunas arrancaron un poquito más tarde, otras en punto, pero ya hay mucha gente votando, además ustedes van a ver estas largas filas, estas mesas de fiscales, porque son muchas las boletas que se presentan, hay 28 listas, aquí hay colectoras, es decir, solamente entre gobernador, en la fórmula gobernador y vice, hay 3 candidatos, pero después como tienen colectoras hay muchas más, también aquí se vota intendente, se vota legisladores provinciales y también concejales, con lo cual aquellas personas que vengan a votar aquí en Tierra del Fuego tienen varias categorías para votar y también eso se ve reflejado en la cantidad de fiscales que hay en algunas mesas, hasta recién veíamos cómo se tratan de acomodar para poder estar todos bien cerca de los padrones y poder estar en la votación, pero ya les digo, ya hay gente votando desde muy temprano y aquí afortunadamente tenemos luz, con lo cual eso también ayuda y mucho, porque acá, ustedes recuerden, todavía está de noche, recién amanece alrededor de las 10 de la mañana, así que si no hubiera luz, la verdad es que es mucho más complicado. Sí, evidentemente hubiese sido más complicado porque ahí es más cerrada la noche, el amanecer y el poquito tiempo que tienen, Nuria, de luz. Sacando el tema de luz, que son de los poquitos que están beneficiados, ¿cómo se está llevando adelante? Contanos un poco. Bien, la verdad es que es muy tranquilo, insisto, algunas mesas como esto, algunas tienen algunos retrasos, recién estábamos viendo algunas mesas que estaban terminando de abrir, sobre todo por lo que tiene que ver con la cantidad de fiscales que se necesitan, si bien no todos los partidos tienen cantidad de gente, pero están presentes en este lugar y ya es de temprano, te diría, que había gente para votar. En algunas escuelas sabemos que las puertas se abrieron un poco más tarde y eso también genera ciertos atrasos, pero bueno, la verdad es que ha arrancado todo bastante tranquilo y bastante organizado, aquí nada más en Tierra del Fuego el padrón es solamente de 136.000 personas, un poquito más de 136.000 personas, con lo cual también el conteo puede llegar a ser un poco más rápido que en otras provincias, por ejemplo, como en Santa Fe, pero bueno, habrá que esperar entonces al cierre de esta elección, pero insisto, por aquí todo muy tranquilo, más allá de que se tarda mucho tiempo por la forma de votación y por la cantidad de categorías que tienen los fueguinos a la hora de votar. Gracias.